Bien, y ya le vamos a dar la bienvenida porque nos visita hoy, lo tenemos en piso, a Óscar Granato, presidente del Museo del Fuerte. Óscar, bienvenido a la Radio Canal del ECO. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. Bueno, gracias. Sí, hacía mucho que no teníamos la posibilidad de tener entrevistado en piso aquí, así que, bueno, es una alegría. Óscar, que junto a su comisión directiva, bueno, trabajan desde hace tanto tiempo, ponen mucho esfuerzo en este museo que cada vez está más lindo. Contanos, Óscar. Bueno, realmente el museo ha cambiado en los últimos tiempos. Tuvimos que dar un gran cambio. No se olviden ustedes que pasamos un 2020 cerrados totalmente con los decretos provinciales que expresamente prohibían la apertura de los museos. Así que, bueno, estábamos con mucho miedo porque todas las cosas que tenemos en el museo había que cuidarlas. Claro. Pero, bueno, no podían haber aglomeraciones de gente, no podía haber empleados dentro del museo. Así que fue muy complicado. Pero a partir del... mitad del 2021 y este año, realmente estamos renovando todo. Se ha... cuidado muchísimo. Gracias a Dios no fue lo que esperábamos. El año ese quedó todo cerrado y entonces no fue tan bien. Claro, que se podrían haber... Sí, pero el mantenimiento se mantuvo muy bien. Ajá. Así que, bueno, lo primero fueron las fumigaciones, se fumigó todo, se atacaron todos los elementos que atacan contra las viejas muestras que tenemos. Claro, lógico que tendrán que tener todo un cuidado muy especial, ¿no? Más allá de muchas cosas estar guardadas en vitrinas y en lugares, bueno, con un ambiente especial. Sí. Este es el año del mantenimiento que estamos haciendo después de aquello. No solamente de los elementos, sino de los edificios, porque los edificios también necesitan canaletas, techos, bueno... Como todo, como una casa. Son 2.000 metros, es mucho. 2.000 metros cuadrados es mucho. Es mucho. Así que, bueno, estamos muy contentos. Y tuvimos una gran afluencia de visitantes porque el turismo de Tandil, que se ha incrementado tanto, nos visita, bueno, en general la mayoría. Claro, bien. Eso está muy bueno. Es un paseo que ya está puesto entre todos los paseos. Queremos decir que agradecerle a las cabañas, a los hoteles, a ustedes, a los medios de comunicación, a todos que nos dan tanta mano y la gente viene diciendo, bueno, o que lo mandaron, o que lo leyeron, o no, y se quedan enamorados de las muestras que estamos preparando. Lógico. Y seguro con algún impulso más, también con iniciativas como lo que ha sido fines de octubre, la noche de los museos, o sea, todo este tipo de iniciativas suman, ¿no? A que no solo el turista, sino el local también disfrute de lo que tenemos, Oscar. Bueno, ese es un gran tema que tenemos, el de la visita de los locales. Porque mucha gente de Tandil piensa que es un museo histórico donde hay cosas de Tandil. Entonces, si yo soy de acá, no me interesaría ver tantas de esas tipos de cosas. Y nosotros le hemos puesto museo histórico, porque hay de todo. Entonces, creo que para tandilenses y para turistas es lo mismo, es todo novedad. Cuántas cosas, la verdad que han ampliado tanto el lugar, que realmente el que fue hace mucho debería volver. Es otro museo el que viene. Es otro museo. Yo pienso en la sala de Malvinas, ¿no? Bueno, justamente en estos, estamos ante una nueva conmemoración. Digo, eso también se está preparando especialmente. Especialmente y va a haber una donación muy importante, que no puedo decir todavía porque está todo preparándose. Un traje muy importante. Así que, bueno, la exposición de Malvinas para el 2 de abril y el museo en general para el 4 de abril y, bueno, estamos preparando todo. Porque lo bueno, Oscar, que no solamente le gusta a la gente, a las personas más grandes, los chicos se enloquecen con los carruajes, viendo todo. La verdad que lo disfrutan desde el jardín de infantes también. Mira, bueno, ese es uno de los grandes problemas que se nos ha planteado este año. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como los colegios han abierto todas sus actividades ahora, después de casi dos años que estaba todo restringido, tenemos una cantidad de pedidos para visitar el museo. Se han acumulado. Claro, los maestros le quieren dar la impronta de las salidas y que los chicos vean y que los chicos pregunten y que los chicos aprendan. Y cuando quisimos acordar, tenemos muchísimos pedidos. Te digo más, de esta semana entró un pedido de Buenos Aires, de un colegio donde nos mandan 100 alumnos que tenemos que atender. Entonces, eso nos lleva a preparar las visitas guiadas. La cantidad es imposible de manejar. Va a haber que hacerlo en varias tandas. Claro, en varias etapas. Realmente estamos, bueno, y con los colegios de Tandil, tenemos una importantísima lista de espera. Claro, porque esas son visitas guiadas, ¿no? O sea, específicamente se cuenta, no solamente se hace una vista. No, no. Hay algunos maestros que, como ya lo conocen, ellos pueden guiar a sus alumnos, pero no todos. Entonces, en general, la mayoría pide la visita guiada por las guías del museo. ¿Cómo hacen los chicos para no tocar, Oscar? Porque, ¿viste qué? Y las maestras están, no, le das una charla antes de ir. La curiosidad y todo, por ahí, ¿viste los chicos? No. No, y una de las condiciones que nosotros ponemos son 10, por cada 10 alumnos, una persona mayor. Ah, bien. Maestro, preceptor o padre. Entonces, eso nos ayuda, porque no hay otra alternativa. Bueno, nos parece importante esto que decís, Oscar, porque si hay algún directivo que dice, ay, es cierto, me olvidé de reprogramar la visita al museo. Bueno, que lo haga con tiempo, ¿no? Que lo haga con tiempo, porque tenemos muchísimos pedidos. Muchos más grados o años de cada escuela están pidiendo. Antes, por ahí, un tercero, un cuarto, lo pedía y el resto todavía no, porque los dejaban para... Pero ahora piden todos. Todos. Claro, y lo que pasa es que después eso es un disparador para trabajar en el aula riquísimo, por la cantidad de cosas. No sé, recuerdo cuando íbamos con los jardines, la pulpería, los carruajes, todo lo que tiene que ver con Malvinas, los chicos enloquecidos. Enloquecidos, enloquecidos. Sí, sí, la verdad que sí. Qué maravilla. Bueno... Quiero aclararte una cosita. Sí, sí. Que nosotros, para devolver todas las atenciones que recibe el museo, siempre se ha establecido que los colegios de Tandil y la zona no paguen ninguna entrada. O sea, ellos tienen un horario especial, hacen su visita especial y son invitados del museo, teóricamente. Ajá. Ahora, no así los de afuera. O sea, todos los colegios de Mar del Plata, de La Costa, que vienen muchísimos, y de, por supuesto, de Buenos Aires, ellos como un visitante más. Y está bien porque es el sustento también, ¿no? Sí, es. Y además, eso lleva a un gasto tremendo, mantener el edificio, buscar, es tremendo. No, no se imagina. Pienso la bolita de luz, ¿no? Y de todo eso, bueno. Nosotros tenemos un, me gustaría aclarar, porque para que la gente lo sepa, tenemos un pequeño subsidio de la municipalidad. Que es por 10 meses durante un año. Ajá. Entonces, eso nos da una ayuda. Pero hoy, con los números, por ahí se nos va nada más que con los elementos de limpieza. Sí, sí, sí. Es una realidad. Seguro, seguro. ¿Qué horarios tiene para, bueno, los visitantes o la gente de Tandil, que dicen, mira, me había olvidado, tengo que ir a darme una vueltita y visitar el museo? ¿En qué horario lo encuentran abierto? El horario, estamos en los fines del horario de verano, porque es hasta Semana Santa. O sea, hasta el domingo de Pascua sería el horario de verano. Bien. Que es desde las cuatro y media de la tarde hasta las ocho y media. Bien. De 16.30 a 20.30. ¿El domingo de Paco o el de Ramos? El de Pascua. Bien. Ahí se cambiaría al horario de invierno. ¿Y qué días? ¿Qué días? Es los jueves, viernes, sábado y domingo. Bien. Perfecto. Hemos mantenido el horario que estaba en la época de pandemia, porque no queríamos cambiar para ver cómo evolucionaba todo. Entonces, por ahora mantenemos ese horario. Bien. Muy bien. Todo el fin de semana completo, más jueves y viernes, para que todos los que están en la ciudad puedan pasar por el museo. Qué bueno. Bien. Le recordamos a la televidencia que estamos dialogando con Oscar Granato, presidente del Museo del Fuerte. Oscar, y también, bueno, cuando llega Semana Santa es una fecha especial para ustedes, porque este año van por la tradicional paella que allí elaboran de manera... Una paella enorme, gigante. Sí, mucho trabajo. Bueno, imagino que también con las adversidades, la inflación, todo, todo, todo pegan las actividades, Oscar. Sí, totalmente. Bueno, ya nos hemos reunido con nuestros asociados para hacer esto, porque el museo siempre contamos lo mismo, ¿no? El museo no sabe de paellas. Claro. El que sabe de paellas es el centro andaluz de Tandil. Ahí está. Así que ellos ponen todas sus recetas, sus elementos, cada viajecito que hace el presidente se trae todos los elementos. Los condimentos especiales. Los condimentos de Andalucía y bueno, todo eso es muy importante porque le da un toque especial que no lo tiene por ahí la paella común que uno hace en su casa. Claro. Así que... ¿Cuántas porciones más o menos son las que preparan cada año? Estamos en un promedio de 300 porciones dobles. O sea, que cada porción que vos comprases es para dos personas. O sea, 600. 600 en total. Qué maravilla. Bueno, kilos y kilos de mariscos, de arroz. Y como... Es muy importante eso realmente ya... No se olviden ustedes que hace 10 años que estamos haciendo esto. Sí, y toda la previa, la preparación que lleva todo. Y empiezan los chicos que trabajan de las dos instituciones, todo el jueves, santo, se trabaja, picando, preparando, lo que hay que hacer. Ay, lo peor, la cebolla. Ah, terrible todo eso. Pero bueno, ahora hay máquinas, tenemos cosas, elementos muy importantes que ayudan mucho. Y después, el día viernes, para que la paella esté para mediodía, se empieza a las 5 de la mañana. Claro, claro, muy temprano. Obviamente, como otros años, habrá la posibilidad de encargarla previamente. Oscar, ¿cómo se van a manejar? Sí, todavía estamos organizando dos, porque es muy prematuro, falta un mes largo. Pero sí, ya va a haber un teléfono específico que se va a publicar. Próximamente, para que se haga la reserva, el que gusta hacer la reserva. Y todo eso, bueno, ayuda y colabora también. Y para nosotros es una mano para estos primeros meses del año. Es muy importante porque queda siempre un número como para que podamos afrontar algún arreglo importante que siempre nos está esperando. Seguro. Oscar, antes de, bueno, agradecerle por tomarse la molestia, acercarse aquí, recordemos entonces los días y a partir de qué hora está habilitado el museo. El museo funciona con el horario, con los días de pandemia que son jueves, viernes, sábado y domingo. Bien. Muy bien. Hasta Pascua, hasta el domingo de Pascua es de 16.30 a 20.30. Bien. A partir de esa semana de Pascua, cambiamos al horario de invierno, que va a ser 14.30 a 19.30. Muy bien. Ahí está. Impecable. Esperamos a todos. Oscar, muchísimas gracias y en tu nombre, bueno, a todos los que trabajan allí, que le ponen esfuerzo a Don Noren, dejando horas de su familia, de su trabajo, por la pasión, ¿no? De llevar este museo, que la verdad se destaca en toda la provincia. Quiero, si vos me permitís, quiero hacer un recuerdo a mi compañero Pepe Gincuadrani, que en todas las venidas a este encuentro, él estaba conmigo. Siempre, siempre, cada vez que lo llamábamos, y aparte un apasionado también. Un apasionado también. Así que Pepe, que no está ya con nosotros, y Estela Vitoria, que también tuvo la mala suerte de terminar sus días. Los recordamos con tanto cariño y les vamos a ofrecer como un acto nuestro esta paella para ellos, que trabajaban allí. Siempre, siempre van a estar en el recuerdo de cada uno. Sí, por supuesto. Seguro. Seguro van a estar. Están con nosotros. Gracias también, ¿eh? Por este recuerdo, Oscar. Gracias a ustedes. Oscar Granato, presidente del Museo del Fuerte, pasó por Informadísimas.